...los temas de agenda, no solo en América Latina, sino que en el mundo entero, tiene que ver con lo que va a suceder en Venezuela, con las elecciones que deberían desarrollarse en este año. Y es relacionado a María Corina Machado, que está, podríamos decir, proscripta por 15 años por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Ha habido manifestaciones en Venezuela, pero también se ha extendido a distintas partes del mundo. En este caso vamos a compartir una manifestación que se realizó en la Puerta del Sol, en España. Muchos venezolanos, muchos migrantes venezolanos desde hace tantos años, viven allí y son los que se manifestaron cerca de medio millar. Se manifestaron en la Plaza Puerta del Sol, en Madrid, para mostrar su apoyo a la política venezolana. María Corina Machado para que pueda concurrir a las próximas elecciones generales en el país. La concentración fue convocada por varios grupos y partidos venezolanos, con el apoyo de algunos españoles de derecha y ultraderecha, y ha tenido lugar días después de que el Tribunal Supremo de Venezuela ratificara la inhabilitación política de Machado, que es la candidata de la oposición al presidente Nicolás Maduro, que le impide ejercer cargos de elección popular. Vamos a compartir una nota con lo que decían los manifestantes venezolanos ayer en la Puerta del Sol, en Madrid. Una manifestación para reclamar al gobierno de Venezuela, al régimen de Maduro, que respete las primarias, que respete la selección que ha hecho la Venezuela democrática a través de las primarias a María Corina Machado como su candidato. No estamos pidiendo otra cosa, sino que se respeten lo que ya era un compromiso, que es celebrar unas elecciones justas, unas elecciones transparentes, unas elecciones que podamos llamar democráticas. No es una imposición, sino es una exigencia al respeto, al compromiso. Debemos de ver unas elecciones para fin de año, como se tenía previsto, con los candidatos que sean capaces de representar a la democracia en Venezuela. Y eso, hasta ahora, en María Corina Machado. Como dice el dicho, la esperanza es lo único que no se puede perder, porque debe ser lo último que el ser humano pierde. Nosotros queremos y estamos convencidos que a través del voto, a través de los procesos democráticos, sin violencia, vamos a lograr la sustitución del régimen de Venezuela y la vuelta a la democracia en Venezuela. La comunidad internacional tendrá mucho que exigirle al régimen de Maduro para que cumpla con los compromisos y cumpla sobre todo con lo que ya es una exigencia internacional, que es volver otra vez a la democracia en Venezuela. España ha sido un apoyo, diría yo, tibio, lamentablemente. Queremos exigirle a España que tome una posición clara, contundente y exija el cumplimiento de los compromisos de Barbados y otros compromisos, pero sobre todo que no tenga un solo venezolano preso por razones políticas injustas, que cumpla con el Estado de Derecho, que se vuelva otra vez a unas elecciones limpias, transparentes y justas. Eso es lo que exigimos que España debe de exigirle al régimen de Maduro. Uno, la ratificación de María Corina Machado para que cumpla el mandato de ser nuestra candidata presidencial. No habrá elección libre, no se podrá llamar elección libre, podrá ser cualquier otra cosa, un bodrio, un fraude, una trampa, si en una elección como la que se acordó realizar en Venezuela, en la última negociación de Barbados, 17 de octubre del año pasado, acuerdo avalado por Nicolás Maduro de hacer la elección libre, si en esa elección no está el nombre en la boleta de María Corina Machado, eso no es elección libre. En segundo lugar, nosotros queremos despejar esa duda sobre el sustituto, que si María Corina tiene un plan A, un plan B, bueno, yo quiero confirmar que María Corina tiene un plan B y un plan C, y el plan A, el plan B y el plan C, es sustituir a Nicolás Maduro. Aquí lo único sustituible es Nicolás Maduro. María Corina está llamada a sustituir la narcotiranía por un gobierno democrático, a sustituir la corrupción por un gobierno donde se rinda cuenta y haya transparencia en la administración de los recursos del Estado, a sustituir esta tragedia que se pone de manifiesto en la hambruna, en la crisis de los servicios públicos, a parar la inmigración de millones de venezolanos. Y por eso estamos reclamando en este acto público nuestro derecho a participar en el registro electoral permanente, agradecer a todos los líderes de los partidos políticos de España que están aquí a pedirle al presidente Sánchez que haga una declaración condenando la violación de los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.